Está, bueno, acompañando un poquito acá entre todos, no sé si tienen que ver con la universidad en algún aspecto, si han estudiado, si han estudiado, si han estudiado. Sí, defendiendo la universidad, medicina. Bien, bien, y en tu caso que has estudiado, si has podido. Medicina. Medicina, bien, no te había escuchado. Bien, medicina, tus viejos se habían podido estudiar, no, ¿cómo fue la historia? Sí, ya sé, ya lo sé. Sí, de todas maneras, estamos acá dependiendo de la educación pública, la universidad pública, dependiendo, no, de todo lo que nos está haciendo este gobierno, y bueno, y a la espera de que esto no pase, que el veto no pase. ¿Te acordás de tu época de estudiante? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo tus viejos pudieron sostener para que vos estudies? No, bueno, familia de clase media. ¿Tuviste que saliera a trabajar o no? No, 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 familia de clase media y, bueno, todos podían. ¿Qué hacían tus viejos? Y mi papá trabajaba en la municipalidad y mi mamá docente. Y bien, imagino por ahí el orgullo, ¿no? Que vos pudieras estudiar y darte una oportunidad de ser profesora. No, bueno, todos en mi familia han estudiado en la universidad. Ella también es recibida, ella también. Me voy con ella, me voy con ella. ¿Esas hijas son? Dos hijas. Bien, vos sos la hija, ¿qué pudiste estudiar vos? Licenciatura en bioimágenes. Licenciatura en... En producción de bioimágenes. Bien, y contame, ¿no? Desde una familia, tu mamá pudo, digo, en la familia siempre, bueno, tratemos de estudiar, tratemos de llegar, tratemos de tener este título y a veces es difícil de tener porque hay que salir a trabajar también. Sí, yo trabajaba y estudiaba, pero vengo de pares desde la universidad pública, yo en la universidad pública y mi hija hoy está en la universidad pública. Y eso nos da las herramientas hoy en día para poder tener un futuro. Yo estoy a favor de la universidad pública. Gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, familias...